Como ya sabéis, el tabaco es uno de los principales problemas de salud pública, de hecho está relacionado con múltiples enfermedades, ya sean respiratorias, cardiovasculares, incluso diversas formas de cáncer, y por ello es importante mejorar la efectividad de las campañas de tabaco. En este sentido, se podría mejorar a través de iniciativas más innovadoras que utilicen una mezcla de características del mensaje con procesos psicológicos, que es un poco lo que se denominaría mensajes testimoniales o mensajes narrativos. En el caso de nuestra investigación, los mensajes testimoniales son sobre un fumador habitual que cuenta su historia sobre el éxito de dejar de fumar, pero sin incluir información general abstracta o estadística. En este sentido, nuestra investigación pretende incrementar el impacto persuasivo. Entendemos en esta investigación como impacto persuasivo intención de dejar de fumar, efectividad percibida del mensaje, expectativas autoeficacia y expectativas de eficacia de la respuesta preventiva, que serían las variables dependientes de nuestro estudio. En esta investigación hemos tenido en cuenta cuatro de esos mecanismos de persuasión narrativa, que serían la identificación. Otro de los procesos sería la reactancia, en la cual el receptor siente que su libertad de elección se ve amenazada. El siguiente sería la contraargumentación, es decir, un proceso cognitivo en el cual el receptor genera respuestas cognitivas, críticas, y pensamientos negativos. Y, por último, la elaboración cognitiva, que es el proceso psicológico en el cual se reflexiona sobre el tema del mensaje durante su procesamiento. Con todo ello, los principales modelos consideran que la identificación favorece el impacto persuasivo, porque la identificación reduce la resistencia al mensaje persuasivo y facilita el impacto atractivo final. Es decir, el lector o la audiencia queda inmersa en esa historia, se identifica con el personaje y eso hace que el mensaje facilite ese impacto persuasivo, debido a que reduce la resistencia, es decir, la contraargumentación y la recta. Además, la identificación constituye un estado de implicación temporal que promueve la elaboración cognitiva y, por estos tres motivos, es por lo que, siguiendo el modelo de superación de la resistencia mediante mensajes de entretenimiento de Moyer-Gusser, se establece que la identificación sería como el mediador primario, ya que es el que inicia ese proceso persuasivo al, como digo, al inhibir la resistencia al mensaje, es decir, la reactancia a la contraargumentación y, además, incrementar la elaboración cognitiva, porque incrementar la identificación significaría que incrementaríamos la efectividad del mensaje persuasivo. En este sentido, y en este estudio, utilizaríamos elementos textuales, concretamente la voz narrativa. Con ello, se incrementaría la identificación, como digo, esto a su vez incrementa la elaboración cognitiva y, por otra parte, reduce la reactancia a la contraargumentación y todo ello haría que el mensaje tuviera mucho mayor impacto persuasivo, como vemos en ese pequeño esquema. La voz narrativa constituye una característica formal del mensaje. Estudios previos han mostrado que las narraciones en primera persona facilitan la identificación, son más fáciles de entender y son más efectivas para inducir la percepción de riesgo. Con todo ello, tendríamos los siguientes objetivos de investigación, que sería contribuir al conocimiento sobre el impacto de la voz narrativa en la proveedad del tabaquismo, analizar los mecanismos psicológicos que explican por qué la voz narrativa constituye un elemento relevante para promover ese impacto persuasivo y contrastar el papel de los mecanismos cognitivos que mencionábamos anteriormente para explicar el efecto indirecto de la voz narrativa sobre las medidas relacionadas con la prevención del tabaquismo. En este modelo se puede ver que la hipótesis 1 se corresponde como con esa parte inicial del modelo y luego la hipótesis 2 embarca todo el modelo. En la hipótesis 1 se establecía que, comparado con un mensaje en tercera persona o un mensaje narrativo en primera persona, induciría a una mayor identificación con el protagonista. En cuanto a la segunda hipótesis de investigación, se planteaba la hipótesis 2, que es el efecto indirecto de la voz narrativa sobre la efectividad percibida del mensaje, intención de dejar de fumar y expectativas de autoeficacia y expectativas de eficacia de la respuesta preventiva, que serían nuestras variables dependientes del estudio, estará seriamente mediado por la identificación, que sería como digo el mediador primario con el protagonista, y la contraargumentación, reactancia y elaboración cognitiva que funcionarían como mediadores secundarios. Con todo ello, se lleva a cabo un experimento online con la plataforma de Qualtrics. En el pre-test se incluía unas preguntas filtros sobre el consumo de tabaco, en el cual los fumadores tenían que ser fumadores habituales, que hubieran fumado más de 100 cigarrillos durante toda su vida y que en la última semana hubieran fumado más de 5 cigarrillos al día. Luego estaría el test de Fagenstrom, que mediría la dependencia al tabaco, la dependencia a la nicotina, y por último también se solicitaban algunos datos sociodemográficos como el sexo o la edad. El rango de edad que se había establecido era de entre 18 y 55 años de edad. Como decía, la segunda parte del cuestionario era la lectura de la narración y ahí es donde se veía la manipulación experimental a través de la voz narrativa, que estaba bien primera persona o bien en tercera persona. Además, en cada condición había dos tipos de mensaje. Uno era que la protagonista en este caso había dejado de fumar en el primer intento, mientras que la otra versión era que había dejado de fumar en el cuarto intento, por lo tanto era un diseño factorial 2x2, 2 de voz narrativa y 2 tipos de mensaje. El post-test incluía las medidas de los procesos mediadores, como la identificación, contra-commentación, reactancia y elaboración cognitiva, y de las variables dependientes, intención de dejar de fumar, auto-eficacia y eficacia de la respuesta preventiva. En esta tabla podemos ver un poco mejor esas medidas post-test y la fiabilidad que tuvo a través del alfa de Combras y cada una de ellas. Como veis, la fiabilidad en todas ellas era muy alta. La variable independiente de nuestro estudio, como decía anteriormente, fue la voz narrativa, que se manipuló a través de elementos gramaticales, es decir, en primera persona frente a la tercera persona. Por otro lado, cada condición, es decir, primera y tercera persona, tenía dos mensajes diferentes según el número de intentos que realizaba la protagonista antes de dejar de fumar. Aquí están los ejemplos de las narraciones que utilizamos para el estudio. Las narraciones fueron creadas teniendo en cuenta páginas web y poros de ex fumadores. Está en el encuadre de ganancia, como decíamos, porque se centra más en ese éxito, en esos beneficios de dejar de fumar. Si la leyéramos en detenimiento veríamos que son totalmente idénticas, simplemente cambian en la narrativa que se utiliza y ahora pasaríamos a los resultados. Bueno, pues voy a presentar los resultados y las conclusiones, limitaciones y demás de este trabajo. Como resultados preliminares, ya sabemos todos que cuando se hace un experimento, lo primero es contrastar si el proceso de la aleatorización ha sido exitoso. Pues lo primero que se hizo fue contrastar si en determinadas variales sociomográficas, como el género y la edad, había diferencias entre las cuatro condiciones, no las había, y en una variable relevante, que es la dependencia con el tabaco, con el teléfono y el teléfono, que es una medida clásica en estudios de adicción al tabaco. Tampoco había diferencias. El segundo resultado preliminar era mostrar o comprobar las correlaciones, en primer lugar, entre los mediadores entre sí y luego entre los mediadores, que ya sabéis que están identificados como primarios y secundarios, con las variales dependientes. En este caso, por ejemplo, se ve la identificación, que efectivamente correlaciona negativamente con la contraargumentación o la reactancia, y que correlaciona fuerte y positivamente, pues, con la elaboración cognitiva. Y luego vemos que, por ejemplo, la contraargumentación correlaciona fuertemente con la reactancia. Ambos procesos, que son procesos vinculados con la resistencia y, por tanto, con falta de eficacia persuasiva, se asocian a una menor elaboración cognitiva. Y eso ya es un resultado bastante importante. El siguiente resultado era comprobar la hipótesis 1. En este caso, lo que hicimos es un análisis de varianza, con un análisis factorial de varianza, con dos por dos. Entonces, ni el mensaje influía ni había un efecto de interacción mensaje-vote narrativa. Solo había un efecto significativo de la voz narrativa. La continuación que voy a presentar a lo largo de varias diapositivas son los resultados de los análisis mediacionales. Los análisis mediacionales, aquí se utilizó el modelo 81, ya sabéis, con PROCESS, ¿cómo no? Y, simplemente, lo que se está mostrando es el esquema gráfico que contempla todas las varianza del modelo, de la voz narrativa a la identificación y, a partir de ahí, se observan los efectos de la identificación en los tres procesos cognitivos. Si os dais cuenta, en los tres casos se van a observar efectos cognitivos significativos. Es decir, la identificación reduce la contraargumentación. Tampoco genera reactancia. La gente no piensa, cuando está altamente identificada, que lo están queriendo manipular. Y, por otro lado, el PAT o el camino de la identificación a la elaboración cognitiva indica que hay una fuerte correlación. Y lo siguiente que viene son las influencias de los procesos cognitivos sobre las distintas variales dependientes. Aquí, en la primera, es eficacia percibida del mensaje y lo que vemos es que hay algunas rutas que son significativas, como la de la contraargumentación o la elaboración cognitiva, pero la de la reactancia no lo es. Lo que nos indican estos tres efectos indirectos significativos, específicos, es que la voz narrativa incrementa la eficacia percibida del mensaje única y exclusivamente a través de la identificación. Sigue siendo un proceso relevante. No necesitaría de más procesos cognitivos, pero, además, hay dos procesos cognitivos que también ayudan a que se incremente el impacto, que son la contraargumentación y la elaboración cognitiva. La voz narrativa en primera persona incrementaría la eficacia percibida del mensaje gracias a que incrementa la identificación, lo cual produce menos contraargumentos, pero, de manera simultánea, incrementa el proceso reflexivo, lo que lleva al impacto persuasivo. El siguiente modelo es muy similar. Lo único que cambia son los caminos que van de la contraargumentación, la reactancia y la elaboración cognitiva sobre la intención de dejar de fumar, que es la variable dependiente. Y los resultados, en cuanto a efectos indirectos, específicos, significativos, nos indican que la identificación es un proceso que, por sí solo, incrementa el impacto de la voz narrativa sobre la intención de dejar de fumar, lo cual está muy bien. Pero, aquí ya la contraargumentación ni la reactancia son elementos relevantes. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este es uno de los primeros estudios donde medimos las dos cosas, identificación y contraargumentación. Nosotros hemos visto todo el proceso. Cómo la vacuna narrativa genera un efecto a través de varios mecanismos. No solo se necesitan mecanismos, se necesitan al menos dos. Y aquí el mecanismo que apunta en la dirección de este resultado es el de la elaboración cognitiva. En este caso, la variable dependiente es la autoeficacia. En este caso, solo se observó un efecto indirecto específico significativo, pero nuevamente convergente con lo anterior, a través de la elaboración cognitiva. Curiosamente, en este caso, el PAT, voz narrativa, identificación y autoeficacia, no es significativo como efecto indirecto específico, pero la elaboración cognitiva sigue siendo un elemento importante. Y finalmente, en el último resultado, análisis mediacional, nuevamente se incrementa la varianza explicada, el 25%. La respuesta, la variable dependiente es la eficacia de la respuesta preventiva, es decir, ¿en qué medida crees que dejar de fumar te va a ayudar a sentirte mejor, a no enfermar en el futuro, etcétera, etcétera? Y lo que observamos nuevamente es que se recupera el valor como mediador relevante de la identificación, nuevamente aparece la contraargumentación como un proceso que facilita la reducción de la contraargumentación, facilita el impacto persuasivo, y nuevamente la elaboración cognitiva, actúa como un mediador secundario. Por tanto, la cadena causal completa se complejiza y en este caso se tiene en cuenta, al igual que ocurría anteriormente, dos procesos cognitivos que en principio podríamos pensar que son incompatibles. Aquí las conclusiones del trabajo yo creo que son bastante importantes, porque es un primer estudio que tiene en cuenta toda la secuencia causal y se plantea o se hipotetiza un orden, desde la identificación hasta los procesos cognitivos. Por otro lado, y esto es una idea novedosa con respecto a estudios previos, aquí lo que se ha observado es que la identificación pone en marcha lo que podríamos llamar un procesamiento cognitivo dual. Hay que tener en cuenta que los mensajes utilizados todos utilizan un enfoque, un encuadre de ganancia, y esto es una innovación también con respecto a la prevención del tabaquismo, porque la mayor parte de las intervenciones que hay sobre prevención del tabaquismo bien utilizan mensajes persuasivos con un enfoque claramente negativo, o incluso intervenciones muy innovadoras como tips from all former smokers del CDC en Estados Unidos apuntan a mensajes narrativos donde se utiliza sobre todo un enfoque, un enfoque o un encuadre de consecuencias negativas. Y hemos intentado comprobar que hablando en positivo también es posible persuadir. Como toda investigación, pues siempre tiene limitaciones, y una primera limitación es algo que es característico de las investigaciones experimentales, hasta la fecha estamos manipulando únicamente las variales independientes, pero no hemos manipulado más cosas, no hemos manipulado la identificación, y desde luego no hemos manipulado ningún proceso cognitivo. Esto quiere decir que estamos intentando probar modelos causales complejos, con una aproximación experimental, sí, pero en donde solo se produce una única manipulación. Hay un trabajo muy bueno que aparece ahí citado, que hace una aproximación crítica que propone alternativas o medidas que se podían utilizar para mejorar la validez interna de este tipo de intervenciones. Entonces, una alternativa que se está planteando es ensamblar varios experimentos. Otra aproximación es, en el mismo experimento, intentar manipular tanto la varial independiente vinculado con las características del mensaje, y alguno de los mediadores. Pues aquí sería la identificación. Finalmente, hay otra alternativa, que no hablan estos autores, pero se han hablado en otros trabajos, y recientemente nosotros en Cuadernos Info publicamos una de esas alternativas, es intentar no solo un experimento, sino dos o más, que haya una réplica con ligeras variaciones. Bueno, en primer lugar, creemos que este trabajo puede mejorar las campañas de prevención, tal como se están haciendo del tabaquismo. Tips from former smokers, curiosamente, todos sus mensajes son en tercera persona, cuando toda la evidencia apuntan que la primera persona es mucho más eficaz. Por tanto, este tipo de intervenciones podrían utilizar los enfoques más convencionales, pues a través de las redes sociales, o incluso diseños de páginas web, como la del CDC, pero también a través de aplicaciones móviles. Este trabajo ya está publicado, como decíamos anteriormente, es una revista JCRQ1, este artículo se ha publicado en la sección de Health Communication, ahí tenéis la foto del enlace, y una cosa muy útil y muy interesante de esta revista, es que además de acceder al texto completo, a lo que es habitual en las revistas, cualquier lector accede al informe de revisión, y a la respuesta al action letter que tuvimos que implementar. Con lo cual, eso es el máximo exponente de ciencia abierta. No solo el documento está disponible para todo el mundo, sino que todo el proceso de revisión es abierto para la comunidad.